Se siente una mosca volando en el área Se siente que va y no sabe por dónde tú estás Se siente y molesta que hay algo que pulsa Y no se sabe que muchas veces que es lo que está Una mosca que va diciendo que es Una mosca que...